¿Qué onda mis camaradas? El día de hoy vamos a dibujar el símbolo de la aldea de la roca de Naruto. Bueno, vamos a empezar este dibujo que está realmente muy fácil. Vamos a hacer primero una línea así, que nos quede derechita y más o menos centrada. Y luego vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer una línea que vaya tomando un poco de curva hacia acá. Antes de llegar al centro vamos a subir y luego vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer esto así. Y luego vamos a bajar de esta manera, así, lo voy a hacer un poco más largo, ahí está. Ahora, el siguiente paso es más o menos a este punto, un poquito más separado de este lado, vamos a imaginar que tenemos una línea aquí, empezamos de aquí. Y vamos a hacer lo siguiente, hacemos esto así, subimos y hacemos esto así. Y ya tenemos listo nuestro símbolo, está realmente fácil. Ahora lo único que hay que hacer es marcar lo siguiente, pero aquí hay un pequeño detalle. Ahorita les voy a decir cuál. Vamos a empezar de esta punta, marcamos, vamos a marcar hasta la parte de aquí abajo y vamos a marcar hasta esta parte. Ahora, ahí les va el otro punto, que es esta línea de aquí, vamos a marcarla así y nos vamos a salir un poquito más y luego marcamos. Entonces hacemos esta línea así, acá de este lado vamos a hacer lo mismo, nos vamos a ir un poco más abajo en cuanto se alcance a distinguir esta parte. Ahí está, ahora lo vamos a hacer un poquito más redondo y vamos a marcar más esta parte. Y aquí si se fijan, se ve como si estuviera de este lado y esta se ve que está atrás. Vamos a marcar un poco más esta. Y ya tenemos listo nuestro símbolo de la aldea de la roca. Como ven, está demasiado fácil y espero que les sirva mi consejo. Bueno Banduki, hasta la próxima. Los espero en el próximo dibujo.